Entre bombos y platillos se dio inicio a las actividades de la Feria 2014 en Petoa, Santa Bárbara. El pasado fin de semana en esta cabecera municipal se eligió la reina infantil y juvenil para la Feria 2014. Entre el ambiente de música, niños y adultos esperaban ver a sus candidatas favoritas. Las niñas Kensi Dubón, Dayana Suate, Alexandra Rivera y Dariela López se robaron los aplausos como también las imágenes en cámaras y celulares de los presentes. Como reina infantil de la Feria se eligió a la niña Dariela López quien contó con el apoyo mayoritario de los presentes en votos. Ahí está Dariela López, ahí está ella haciendo la pasarela con su soldaje en ese noche. Más tarde, caída la noche y con una tremenda fiesta bailable, los presentes que asistieron a dar la bienvenida a la Feria bailaron con los ritmos musicales de moda. Se dio inicio a la presentación de las candidatas juveniles, estas bellas y simpáticas jóvenes que buscaban en ser la reina de la Feria 2014. Karina Andino, Damari Salva, Sonia Aguilar y Jennifer Mateo, estas cuatro jóvenes que se robaron las miradas y los aplausos quienes hacían su pasarela para convencer el voto de los presentes. Ella se espera su colaboración, espera su voto. Ya saben que a ella le gusta estar en las redes sociales, muchachos. Le gusta chatiar, estar en el Facebook, en el WhatsApp. También el último pasatiempo de ella es escuchar música. Su comoda favorita de la pizza. Seguimos con la rita de la pizza. El público presente eligió como a la reina de su feria a la bella y simpática joven Karina Andino de 16 años de edad, quien por mayoría se alzó con la corona como reina de la feria. Su comoda favorita, los tacos mexicanos. Su equipo favorito, el maratón. Ella es Karina Ibeni Andino. Con apenas 16 años de edad, y esa minura, su suavela con su traje deportivo. Las actividades de la feria 2014 en el municipio de Petoa, Santa Bárbara, continuarán, ya que para todo el mes de agosto se tienen planificadas actividades religiosas, deportivas, culturales y sociales. Desde la cabecera municipal de Petoa, Santa Bárbara, este ha sido un reportaje en las cámaras de Ricardo Cruz Barahona, quien les informó Oscar Hernández. Gracias.